Bueno, pues bienvenidos a todos a esta clase, a este curso enmarcado dentro de FaroTik. La red FaroTik es un proyecto Interreg que está respaldado, está presentado, organizado por la Junta de Extremadura, ambas cámaras de comercio, Cámara de Comercio de Cáceres, Cámara de Comercio de Badajoz y también por Avante y otras instituciones, la verdad es que son muchas las que están participando, Tellao Portugués también. Podemos ver toda la información en farotik.com, ahí está toda la información del proyecto público que financia todo esto. Deciros que FaroTik tiene como objetivo fortalecer los servicios de apoyo empresarial existente en la Euroace, que es la Euroace, es una eurozona, una eurocomarca, una eurociudad también tenemos, donde en los espacios y territorios transfronterizos, para los que no soy de Extremadura, pues lo que fomenta la Unión Europea es la cooperación transfronteriza. Se trata de romper esa frontera para poder trabajar regiones completas. Este Euroace ha creado una serie de, ha creado una red de faros que se han venido a llamar así, que al final son organizaciones e instituciones que acompañan a las empresas y a los emprendedores TIC en la generación de nuevos productos de alto valor añadido. Todos ellos han de estar basados en las fintech, en tecnologías fintech, en ciberseguridad o en big data, incluyendo en el proceso la capacitación del capital y el lanzamiento de nuevos productos mercado internacional mediante las licitaciones multilaterales. Es un proyecto muy amplio, lo podéis ver tranquilamente en la web, no me voy a enredar yo a contaros todo esto, porque realmente es amplio, es grande y está dotado presupuestariamente de forma importante. Entre ello entra la formación y por eso uno de los temas que hemos entendido que había que tocar y que no nos podíamos escapar es lo que tiene que ver con el tan traído y llevado últimamente blockchain. Si me permitís que os presente al invitado, él es Arnaud Ramió, él es de Girona, nació en el 98, en 1998 y él es experto en blockchain y en criptoeconomía. De hecho, es uno de los perfiles, por no deciros el perfil más seguido en lengua española. Para que os hagáis una idea, él ha alcanzado ya un número superior a los 8.000 alumnos que ha formado dentro de su academia, que ha constituido el cofundador de esta academia y todo esto lo ha hecho en apenas año y medio. Lo podéis buscar en distintas redes, lo vais a encontrar y vais a poder encontrar toda la información de su academia que se llama Crypto Master Academy. Es una escuela online y además él tiene una intensa experiencia en diversos proyectos vinculados con la tecnología blockchain y en general en el ecosistema cripto y en sus distintas vertientes, que es lo que vamos a ver precisamente en esta formación. Vamos a hablar de tokenización, que eso lo veremos mañana. Vamos a hablar de criptodivisas, vamos a hablar de los smart contracts, de esos contratos electrónicos que automatizan un montón de servicios. Vamos a hablar de finanzas descentralizadas, entre otras cosas. Arnau es conocido y reconocido por sus dotes como formador y como infoproductor. Además, es un convencido de que las blockchain no solo cambiarán de raíz la forma en la que hacemos negocios y en la que se gestionan las empresas, sino también nuestra vida cotidiana en multitud de aspectos. Él, Arnau, apuesta por la formación rigurosa como paso previo e indispensable para todos aquellos que se plantean aproximarse con rigor a lo que está próximo a convertirse en un nuevo paradigma tecnológico, económico y social, como lo fue Internet en su día. Sí es importante, y él destaca siempre que es importante estar formados, es importante conocer de qué va, es importante contrastar toda la información y sobre todo conocer la tecnología. Yo siempre digo, esto a mí me recuerda mucho al principio, me recuerda al origen cuando se nos hablaba de que era un navegador, de que era el SMTP, de que era el POP3, de que era un correo, de que era el FTP y todo el mundo nos sonaba a chino, pero esto qué es. Y hoy para todos tenemos una multitud de herramientas que estamos utilizando con total cotidianidad desde hace años, más allá de las redes sociales, diferentes herramientas, la banca electrónica, todo lo que tiene que ver con el mundo de certificado, con presentar la declaración de la renta, no sé qué, como que nos parecía que aquello estaba muy lejos cuando empezaron a hablar de ello y hoy como que nos parece que porque no ha llegado antes lo que lo estábamos esperando y los que ya estamos en ello pues nos estamos dando cuenta que eso es la antesala de un cambio grande que vamos a poder ver y que yo espero, Arnau, que nos ayudes a salir de nuestras dudas, a salir de qué es lo que está pasando con todo esto, porque sinceramente a mí me cuesta mucho asimilar todos estos cambios tan rápidos y ver por dónde vienen las cosas porque son tantos los frentes que se han digitalizado ya, tantos los escenarios donde uno tiene que actuar hoy en día que se nos fue de las manos. Antes era la web, el correo electrónico y poco más y ahora estamos en un mundo que ya está aquí para quedarse, que ya ha venido y que está operando ya. Arnau, bienvenido. El audio, Arnau, Arnau. Sí, lo tenía desactivado. Bueno, pues gracias Alejandro por la presentación. Creo que se ha dado muchas cosas, ¿no? Pero sí, llevamos ya un tiempo en cripto y con ganas de la sesión de hoy, de compartiros, ayudaros a entender las bases de todo esto. Tenemos dos sesiones, así que vamos a intentar crear como un camino que sea bastante didáctico, que salgáis de aquí con respuestas de qué es realmente esto, de cuál es su potencial y cómo aplicarlo en el sector de la empresa, para emprendedores. Sé que muchos de vosotros, los que estáis aquí, pues bueno, venís de este ámbito profesional, ¿no? Sois empresarios, emprendedores, ya estáis en la industria o con alguna actividad económica propia y quizá os habéis preguntado cómo blockchain os puede ayudar a vosotros, ¿no? Y qué podéis hacer para integrarlo. Y bueno, antes de eso, pues preguntarse qué es blockchain, ¿no? Y qué utilidad podría tener. Así que bueno, este va a ser mi objetivo durante el día de hoy y el día de mañana. Van a ser dos sesiones. La primera de hoy se va a centrar más en poner las bases y en preguntarnos y dar respuesta a qué es una blockchain, qué es Bitcoin, cuáles son estas tres revoluciones de las que todo el mundo habla cuando se refiere a criptos o a alguien que ya está metido en el ecosistema, que entiende cuáles van a ser los cambios que vamos a vivir. Y después, cómo lo puedo llevar en mi día a día, ¿no? Cómo lo aplico a la empresa, qué oportunidades hay. Seguramente muchos conocéis el término de océano azul, ¿no? Cuando, bueno, desarrollas una actividad económica o un modelo de negocio que simplemente no tiene competidor. Y es lo que vivimos durante gran parte de la primera mitad de, bueno, antes del 2010 y del 2010 al 2020, con muchas empresas tecnológicas, ¿no? Simplemente a través de una idea, aprovechando una nueva tecnología que nos permitía hacer cosas que antes no eran posibles, pues se encontraban un hecho de mercado sin ningún tipo de competidor, lo que los daba durante cuatro años, pues vía libre para crecer a un ritmo descontrolado, conseguir pues esta cuota de mercado más global. Y, bueno, esto vamos a intentar estos días para que veáis que en cripto va a suceder lo mismo, que tendréis la misma oportunidad de aprovechar algo que va a cambiar todo, ¿no? Esto, lo que sí que os puedo decir antes de empezar es... Espera, Alejandro, creo que tienes el micro solo por confirmar, no sé si me estabas comentando algo. No, que me estoy despidiendo ya para dejarte con la audiencia, disculpad. Vale, perfecto. Venga, gracias. Bien, pues ahora sí que podemos ir a por ello. Entonces, el objetivo es que hagamos unos 40 minutos de sesión. En estos 40 minutos vamos a intentar conseguir un reto importante que será establecer las bases de qué es una blockchain, por qué existe, ¿no? Cuál es su potencial, qué es Bitcoin y cuáles son las revoluciones. Creo que si lo hacemos de una forma simple y nos quedamos en lo básico, lo vais a entender y vais a sacar bastante, pues bueno, o muchísimo de esta sesión con la intención que salgáis de aquí con respuestas, ¿no? Porque todo el mundo habla de cripto, algunos muy bien, algunos muy mal, pero creo que hay poca gente que se dedique a ello y que pueda dar una visión más objetiva de cuál es la situación. Así que si os parece, cualquier cosa que queráis comentar la dejáis en el chat, yo lo estaré por aquí pendiente. Creo que por los que somos podremos gestionar si entran preguntas. Obviamente, pues iré parando para ver si todo ha quedado claro, si hay alguna pregunta pendiente, pero lo que sí que os diría es que no os cortéis, que si queréis preguntar algo o dejar vuestras dudas, pues adelante, que aprovechad esta sesión que podremos comentarlo todo. Vale. Tenemos una zona específica, Arno, para esto, que son preguntas y respuestas, y ahí es donde vais a poder dejar las preguntas que será más fácil, ¿no? Si alguien utiliza el chat porque está bueno, pues lo vamos a atender igual, pero lo suyo sería utilizar preguntas y respuestas. Adelante. Venga, genial. Pues ya lo habéis oído, preguntas y respuestas a mí las... Bueno, yo lo iré revisando también, así que perfecto. Bien, he creado aquí una pequeña presentación. Mañana quiero que sea un poco más dinámico y utilizaré directamente una pizarra, más que nada porque me gustaría alejar de lo que es la pura teoría y explicaros algo de cómo funciona, qué es, y ir a casos prácticos, quizá también adaptarme a vuestra situación, a los sectores o las industrias a los que vosotros os dedicáis y que podéis preguntar temas concretos. Así que también os pediría que para la sesión de mañana, si queréis dejar... Mira, yo me dedico al tema de construcción. He escuchado que la tokenización podría ser interesante. O yo me dedico a esto y cómo podría crear un token o cómo puedo aplicar blockchain. Así podemos enfocar más como la parte práctica al final es interminable, porque podríamos hablar de la aplicación en blockchain de cualquier ámbito, de cualquier cosa, pues intentar ceñirnos a lo que a vosotros que nos estáis viendo os dedicáis y que al final sea de más valor para cada uno que os habéis tomado el tiempo para estar aquí. Así que vale. Bien, para empezar con la presentación y con el objetivo de la sesión de hoy, ya veis que el título es Nuevo paradigma del internet del valor. No te quedes atrás. No te quedes atrás porque... Porque, bueno, al final seguramente muchos vivisteis el inicio de internet. A mí me pilló de muy joven, entonces prácticamente nací con él y nunca tuve que preguntarme qué es internet. Simplemente lo usé y lo entendí porque buscaba cosas y encontraba cosas. Y nunca tuve que hacer el esfuerzo mental de entender de qué se trataba esta nueva tecnología. Pues estamos viendo algo muy similar y lo que imagino que nadie quiere que le pase es quedarse atrás, ¿no? Ya sea quedarse atrás de no estar preparado para vivir en el futuro, ¿no? Que pues hoy día pasa un montón de veces, ¿no? Que hay gente que no sabe usar la aplicación bancaria y tiene un montón de dilemas o problemas porque no tiene esa agilidad con lo digital y las cosas avanzan muy rápido. Entonces, poder estar al día y poder hacer las cosas, pues bueno, a medida que van cambiando y evolucionando. Pero no solamente eso, sino también a nivel de inversión y a nivel de profesional. Creo que cripto va a abrir un montón de puertas y la gente que esté preparada pues estará lista para aprovecharlas. Así que vamos a entender qué es esto de blockchain, qué es esto del internet del valor y, bueno, unos bases para que no os quedéis atrás y lo podáis ir aprovechando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primero me presento. Ya me han presentado, iré muy breve, pero bueno, yo me llamo Hernán Ramiro. La imagen que veis aquí, ya veis que no soy yo, esto es un NFT. Quizá algunos pensáis, no entiendo aún qué es un NFT. Pues bueno, esto es uno. Significa que es único, significa que está en una blockchain, significa que, bueno, que a través de mi wallet soy el propietario de un activo digital y durante la sesión de hoy vamos a aterrar qué significa esto. Entonces, fundamos Crypto Master Academy, que como ya se ha comentado, es la academia más importante en cuanto a aprendizaje en cripto y Temas Solutions, que básicamente es una empresa de desarrollo web 3. Es decir, tenemos un equipo de programadores y desarrollamos aplicaciones encima de una blockchain construyendo lo que llamamos web internet 3.0, internet 3.0, la era anterior, entonces desde Facebook, Airbnb, Netflix, Amazon y Google, eso lo podríamos definir como la era web 2, el cambio que trajo pues la última innovación sobre internet, cuando hablamos de la era web 3, es la mezcla entre internet y las innovaciones cripto, ¿no? Y creamos una nueva, un nuevo mundo, un océano azul para aplicaciones nuevas que hacen las cosas de una forma distinta y eso es lo que vamos a tener que convivir. Y un ejemplo de esto es Unlock, Unlock es un protocolo, es una startup, básicamente lanzamos hace siete meses con un equipo, somos 15 personas, hicimos la ronda de financiación con fondos americanos y básicamente es una aplicación financiera sobre la red Decirium. Todo esto quizá os suena en chino, pero es para que veáis que bueno, venimos del terreno de juego, que llevamos ya unos años en esto y si seguimos en ellos por pura pasión, porque creo de verdad que esto va a cambiar el mundo, cambiar las cosas y nos hemos dedicado pues el 100% de nuestro tiempo y nuestra energía en construir cosas que ayuden a la gente pues a involucrarse con la formación o a desarrollar productos para el ecosistema. Así que bueno, vamos a ello. Bien, ¿qué es lo que veremos? Veremos qué es la blockchain, hoy saldréis de aquí entendiendo qué es una blockchain y que veréis que no es tan complicado. Veremos la primera blockchain y nos centraremos finalmente en la revolución web 3 que es uno de los pilares de las revoluciones que vamos a vivir. Así que vamos a ir tocando una por una. Bien, ¿qué es la blockchain? Entonces, muchas veces creo que es una palabra que se usa continuamente de vale, la blockchain, la blockchain no, tipo en los medios de comunicación cuando hay una empresa que parece ser que está usando blockchain pues se la idolatra, ¿no? Coca-Cola usará blockchain o Carrefour usará blockchain para la trazabilidad de los huevos que venden de las gallinas, yo qué sé, cada uno va haciendo su mano. Entonces, la palabra blockchain se ha convertido en una especie de estrategia de marketing para hacer ver que una empresa está siendo muy innovadora y que bueno, que está, pues delantera, ¿no? Y que está pues desvinculándose de sus competidores porque se está diferenciando. En el fondo, la blockchain es muy simple, lo podríamos comparar con internet. La llegada a internet, internet es una red de comunicación entre dispositivos que permite que varios dispositivos, en este caso hemos puesto personas, ¿no? A y B, en este caso, pero básicamente son dispositivos conectados a internet, ordenadores, móviles, lo que sea, gracias a esta infraestructura de llamada internet podemos enviar datos de una persona a otra. Entonces, por ejemplo, gracias al correo electrónico que es una de las aplicaciones encima de internet, yo puedo coger un PDF, un documento, un contrato, lo que sea y lo puedo enviar a la persona B y la persona B puede coger esta imagen, este vídeo, este contrato, este PDF, este documento y mandarlo a la persona C. Entonces, internet nos permite mover datos. En el fondo es una idea muy simple, mover una información de un punto A a un punto B. Esta idea tan simple, a medida que investigamos y nos formamos cada vez más sobre ella, nos damos cuenta que puede ser la base de una revolución, ¿no? Como ha sido Facebook, las redes sociales, Airbnb, Uber, ¿qué me refiero con esto? Que internet es una idea muy simple, mover datos de un punto A a un punto B. Lo complejo y lo que ha cambiado nuestras vidas es la lógica compleja que hemos añadido encima. Entonces, un ejemplo, Zoom, permite que yo desde otra parte del mundo pueda grabarme tanto la voz como la imagen como un PowerPoint de mi pantalla, transmitirlo a través de internet y que os llegue a vuestros ordenadores y a vuestros dispositivos. Entonces, lo que estoy haciendo es mover datos. Lo que pasa es que Zoom ha cogido esta idea simple de internet de mover información y ha creado una aplicación encima mucho más compleja con usuarios, con funcionalidades, con chat, ¿no? ha creado una cosa más compleja encima. Entonces, blockchain es muy similar. Internet llegó aquí siendo la revolución de la información, una red que permite mover información desde donde podemos empezar a construir cosas complejas hasta cambiar radicalmente todo. La primera idea de internet no era posible crear Zoom porque no era suficientemente potente para enviar datos de vídeo a tiempo real. Fue un proceso, pero la idea siempre fue la misma, mover información de un punto A a un punto B. la blockchain es exactamente lo mismo, pero en vez de mover información, movemos valor. Espero que esté quedando claro, que me esté explicando bien, cualquier cosa lo dejáis en los comentarios. Entonces, internet me permite que yo os pueda enviar una imagen ahora mismo a vuestros correos en menos de un segundo y blockchain me permite no que os pueda enviar una imagen, sino que os pueda enviar dinero, valor, valor en todos los sentidos, a un derecho, una propiedad, una acción, algo que a día de hoy necesite un intermediario. La aplicación más simple y más la principal que nos vendría a la cabeza es mover dinero. ¿Por qué es una revolución esto? Esto es una revolución porque cuando hablamos de internet y movemos documentos, fijáis, si yo os envío un PDF o os envío una imagen, ya no es que hay una imagen, ahora hay dos, porque vosotros también tenéis una. Entonces, la información que se mueve por internet son siempre copias de los datos. Por lo tanto, internet nunca ha sido un buen sitio para mover dinero. Porque claro, si yo os envío 10 euros a través de correo electrónico, esos 10 euros los podría usar para enviaroslos a vosotros y a otra persona. Entonces, estaría gastando dos veces el mismo billete. Uno de los principios del dinero es que es escaso, es que si yo me gasto 10 euros, ya no puedo gastarlos otra vez porque ya no los tengo. Entonces, internet cambió nuestras vidas, pero nunca solucionó el problema de cómo mover dinero, cómo mover valor, cómo mover acciones, propiedades, cómo crear una empresa de forma fácil y sencilla, cómo renovar el DNI, todo esto que incluye información delicada desde nuestra identidad, nuestro dinero, nuestro registro médico, todo lo que involucra valor, internet no ha sido una solución. Internet ha sido una solución para mover valor, bueno, valor no, información. Cuando hablamos de blockchain es la última etapa de la digitalización de nuestro día a día porque todo el mundo habla que todo está a un clic, que ahora lo tenemos todo inmediatamente, pero no es del todo cierto, lo que tenemos de forma inmediata es la información, es información en Google, es un correo, es cosas así, pero no tengo acceso a hacer una transferencia a otra persona de otro país al momento o comprar una acción al momento o crear una empresa o comprar y vender una propiedad, todo lo que involucra valor es mucho más lento porque necesita intermediarios. El mundo está lleno de intermediarios porque internet no daba una solución al movimiento de valor, por tanto, en medio de dos personas poníamos, por ejemplo, el banco. Blockchain nos permite que podamos saltar el intermediario cuando hablamos de mover valor. ¿Qué tal me he explicado? Si queda todo claro, yo os animo a que participéis, que seáis interactivos también, que si hay algo que no queda claro que lo veamos, pero el resumen de esta primera parte de qué es la blockchain es una red de transmisión de valor. Hace 20 años llegó internet, que es una red que nos permite enviar información de un ordenador a otro, pero esta información son siempre copias, por tanto, internet es una gran tecnología pero solamente para la información, no nos sirve para mover, por ejemplo, dinero. Entonces, hace nueve años, bueno, doce ahora mismo, apareció la blockchain que intentó dar una solución a un problema que tiene internet, que no nos sirve para mover valor. Necesitamos siempre el banco, los intermediarios, entonces, gracias a blockchain, esto podría acabar y por eso es una revolución. Un ejemplo de qué es una blockchain, la primera blockchain se podría aplicar al dinero porque es la cosa más lógica. Si ahora tengo una tecnología que me permite mover valor sin intermediarios, la primera aplicación que me sale en la cabeza es una alternativa al dinero. El dinero, en el fondo, si lo pensáis, es una base de datos. El banco registra que yo tengo 100 euros, vosotros tenéis 100 euros, si yo ahora cojo estos 100 euros y envío 50 a un amigo, el banco va a apuntar, Arnau ya no tiene 100 euros, ahora tiene 50 y el amigo de Arnau ya no tiene X, tiene X más 50 porque yo le he dado 50 euros. Entonces, en el fondo, el dinero, aparte de tener unas características propias, es una base de datos donde se registra quién tiene qué y qué haces con ese dinero, si lo estás enviando, si estás recibiendo. Entonces, ahora mismo, como el dinero no se puede mover por internet, ¿quién es el responsable de hacer de intermediario? El banco. El banco es el que lleva las cuentas. El banco es el que anota que tú tienes tanta cantidad y que te has gastado tanta cantidad hasta este mes. Es el que apunta a la base de datos. La blockchain lo que nos permite es imaginar que esta base de datos, que este registro de transacciones de quién tiene qué, quién ha enviado dinero a qué otra persona, si ha recibido dinero o no, no lo guarda una sola entidad como sería el banco, sino lo guardan miles de ordenadores repartidos por el mundo conectados entre ellos. Esto es la blockchain. Entonces, cuando hablamos de blockchain estamos hablando de una revolución, el internet del valor. Ahora tenemos una forma muy innovadora y completamente revolucionaria de mover valor por internet. Yo uso la palabra valor y no dinero porque dinero es la primera aplicación, pero valor me refiero a que cualquier cosa será transaccionable. Las propiedades, los derechos, los expedientes médicos, todo lo que involucre valor se podrá transaccionar de forma sencilla en los próximos años. Y esto tiene un impacto en tres grandes industrias. Entonces, esta tecnología que inicialmente es, bueno, de momento es muy joven, va a cambiar completamente el dinero, va a cambiar las finanzas y va a cambiar internet. Va a cambiar más cosas, tipo, el sector público va a cambiar, la trazabilidad de los productos va a cambiar, las cadenas de suministro van a cambiar, seguro. Pero donde vamos a vivir la verdadera revolución y lo que más va a impactar en nuestras vidas, tipo, saber la trazabilidad de la carne va a mejorar nuestras vidas, pero no va a ser una revolución. No va a cambiar la forma radicalmente en cómo nos comportamos y cómo vivimos. En cambio, lo que sí que va a generar un cambio radical en la sociedad, igual que ha dicho internet, ha cambiado la forma en que vivimos y nos comportamos, va a ser el cambio del dinero, de las finanzas y de internet. Hasta aquí, ¿todo bien? Yo os animo a que me dejéis el comentario en el chat o en las preguntas, las preguntas y respuestas, mejor si son temas de preguntas, en el chat si me vais diciendo sí, hasta aquí he entendido. Vale, veo que todo claro, perfecto. Bien, entonces, ¿cómo empieza la blockchain? Porque todo el mundo habla de ello y la pregunta es ¿quién la inventó? Pues, los medios de comunicación lo que suele pasar es que hablan muy bien de la blockchain y no solamente los medios de comunicación, al final, sobre todo creo que las grandes empresas suelen hablar muy bien de la blockchain, pero no tan bien de Bitcoin y creo que esto es una no una crítica, simplemente que quizá falta acabar de comprender que es realmente una blockchain porque Bitcoin es la primera blockchain entonces Bitcoin no es ni bueno ni malo alguien puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo porque claro, propone unas ideas bastante revolucionarias que es dinero descentralizado, dinero que no es de nadie pero Bitcoin es el ejemplo de una blockchain fue la primera blockchain que existió y antes vino Bitcoin y después vino la blockchain es decir, una persona creó Bitcoin y al cabo de unos tres años la gente que estaba implicada en esta tecnología se empezó a dar cuenta cómo funcionaba realmente Bitcoin y vieron que funcionaba gracias a una tecnología a la que llamaron blockchain y que la blockchain se podía usar para muchísimas más cosas pero el origen de la blockchain realmente es Bitcoin Bitcoin es la primera vez que alguien pues se inventó la blockchain y después nos dimos cuenta que esta tecnología que permite que Bitcoin exista se puede usar para más cosas entonces veamos cómo funciona entonces Bitcoin fue la primera blockchain y es la trata de la revolución del dinero la primera revolución que hemos visto aquí el líder de esta revolución va a ser Bitcoin la creó una persona llamada Satoshi Nakamoto es el seudónimo del creador de Bitcoin actualmente sigue siendo un misterio en el sentido de nadie sabe quién es desapareció en el 2011 y es una persona completamente anónima no tiene poder no tiene acciones no tiene nada sobre Bitcoin simplemente lo creó y desapareció y Bitcoin siguió creciendo por sí solo aunque aparezca ahora pues simplemente no tiene ninguna fuerza con Bitcoin Bitcoin es ha crecido ya por sí solo ¿no? y la pregunta es ¿y por qué inventó Bitcoin? pues Satoshi Nakamoto inventó Bitcoin porque en un en un artículo en un comentario en un blog dijo me gustaría crear una nueva forma de dinero una forma de dinero que no dependa ni de los bancos centrales ni de los bancos comerciales ni ni que esté tan relacionado con los gobiernos entonces decía que el dinero estaba roto entonces el dinero no está roto el dinero tiene su sentido la forma en que funciona el problema es que el dinero ahora mismo es el activo más importante en nuestras vidas ¿no? trabajamos nos levantamos estudiamos con la intención de ganar dinero el dinero no es lo más importante en nuestras vidas ¿no? porque tener dinero no te hace feliz pero tener dinero es una es una característica indispensable ¿no? quizá muchas veces es lo que usas para poder convivir en una sociedad es lo que tú aportas valor porque se te da muy bien hacer zapatos te pagan dinero y con ese dinero pues te vas a cenar pagas el colegio de tus hijos y vas prosperando y tienes un hueco en la sociedad gracias al dinero entonces el dinero no es bueno ni malo es una herramienta que necesitamos sí o sí para convivir en sociedad esto hay el libro de Sapiens que seguramente quizá alguno habéis leído uno de los pilares que según según el libro explica de cómo hemos pasado de vivir en tribus a vivir como vimos hoy es la creación del dinero el dinero nos ha permitido organizarnos entre nosotros si lo pensáis si mañana desaparece el dinero sería un caos porque nadie iría a trabajar porque que te dan a cambio si no te dan nada a cambio que a ti te permita pues comprarte un piso pagar el colegio lo que sea no tiene sentido entonces había un caos el dinero es muy importante entonces el motivo por el cual Satoshi Nakamoto creó Bitcoin fue porque él dijo el dinero es súper importante y ahora mismo lo delegamos completamente a instituciones controladas ¿no? el dinero puede cambiarse puede imprimir dinero cuando vemos gobiernos corruptos quizá poniendo como ejemplo Argentina donde hay una inflación de 60% los ciudadanos de ese país tienen un gran problema porque cada día son más pobres y no lo pueden evitar entonces el hecho de que el dinero el activo más importante en nuestras vidas dependa tanto de otras personas es un problema no es ni bueno ni malo pero puede en algún momento puede ser un problema y un ejemplo para poner otro es cuando Ucrania entró en conflicto contra Rusia mucha gente de Ucrania quería sacar su dinero que había trabajado duro para conseguirlo y no podían porque el gobierno bloqueó el retiro de dinero claro esto es un problema porque tú has dedicado tu vida y tu tiempo en conseguir algo que de repente ya no te tienes acceso algo que en teoría debería ser tuyo entonces este fue el planteamiento entonces hacemos un resumen para no perdernos vemos que la blockchain es una nueva tecnología que nos permite mover valor la primera aplicación es por ejemplo el dinero entonces una blockchain sería en vez de que dependa de un banco depende de muchos ordenadores por tanto el dinero ya no depende de una persona sino de miles de personas es más público es más accesible va a cambiar tres industrias el dinero las finanzas internet y todo esto el nacimiento es a través de bitcoin que se inventa con la idea de crear una alternativa un tipo de dinero que no dependa de nadie no tiene que ser ni mejor ni peor pero tiene su sentido tiene su propuesta de valor un dinero un dinero descentralizado que todo el mundo pueda usar y que nadie te pueda cambiar las normas está bien ¿no? vale ¿cómo funciona? entonces claro para crear bitcoin tenemos que solucionar el problema que solucionan los bancos claro el banco es indispensable a día de hoy porque si yo os quiero enviar 10 euros ahora mismo si no estamos juntos y no os lo puedo dar en efectivo lo tengo que enviar a través de internet hemos visto que internet no es una buena opción para mover valor porque podría gastar dos veces la misma moneda el mismo billete por eso aparecen los bancos los intermediarios los que se encargan de mover dinero de forma digital porque son los que llevan las cuentas aquí tienen una base de datos donde si yo la persona envía un euro a la persona B el banco apunta que la A la persona tiene un euro menos y la persona A tiene un euro más es el que lleva las cuentas es el que se asegura que nadie gasta dinero que no tiene y es el que se asegura que bueno que todo está funcionando correctamente entonces si queremos sustituir al banco debemos querer algo similar a esto y así es como funciona Bitcoin es decir si no queremos que sea una sola persona que lleve las cuentas haremos que miles de ordenadores a la vez conectados entre ellos lleven las cuentas a la vez entonces podemos confiar porque claro no es que depende de una persona apuntar quien ha hecho que transacción sino que miles y miles de ordenadores que no se conocen entre ellos repartidos por el mundo comparten esta base de datos y la van actualizando de forma conjunta entonces lo que hace el banco en vez de hacerlo solamente una entidad lo hacen 50.000 ordenadores a la vez por lo tanto nadie puede mentir porque para mentir deberías controlar todos los ordenadores de la red lo cual es prácticamente imposible ¿no? ¿y por qué se llama blockchain esta tecnología que permite que bitcoin exista porque la base de datos está compuesta por bloques de transacciones entonces este registro contable que tiene el banco también lo tiene bitcoin pero lo tiene en forma de bloques se crean cada 10 minutos y contienen las transacciones de los últimos 10 minutos si yo ahora os envío un bitcoin a cada uno pues en el próximo bloque se apuntará que Arnau ha enviado tantos bitcoins a estas personas y antes tenía 10 bitcoins ahora le quedan 2 y anotaría lo que está pasando ¿cómo vamos? ¿se entiende? ¿sí? vale veo que también por los comentarios todos está siguiendo bien vale perfecto recordad que cualquier duda vais a preguntas y respuestas y dejáis ahí un comentario entonces bitcoin es igual a una blockchain pero no es tan simple entonces el tema es que vale hemos solucionado el problema del banco el problema hemos creado una base de datos que todos los ordenadores comparten y ahora ya no dependemos de una sola entidad dependemos de una red de ordenadores el problema aquí es ¿cómo funciona? exactamente entonces vamos a hacer un ejemplo y después vamos a ver el problema queremos que la persona envíe un bitcoin a la persona B antes la persona A tenía que ir al banco y pedirle ¿puedo enviar ese dinero? y el banco lo haría por él ahora no hay banco entonces ¿cómo funciona? pues tú desde tu aplicación desde tu wallet monedero virtual haces la transacción esta transacción envía un mensaje a todos los ordenadores y este mensaje básicamente incluye pues qué es lo que quieres hacer que quieres enviar este bitcoin a esta otra persona y cada uno valida que esta transacción está bien hecha es decir cada ordenador va a revisar que tú existes que si quieres enviar un bitcoin realmente lo tienes que no estás mintiendo y uno por uno irá confirmando y cuando todos estén de acuerdo van a apuntar la transacción en el siguiente bloque a la misma vez entonces por eso bitcoin es un dinero de internet porque me permite mover dinero de forma segura sin intermediarios y sobre todo de una forma que yo puedo estar seguro que nadie va a mentir porque hay miles de ordenadores asegurando que la red funciona correctamente en vez de depender de un banco que anote la transacción lo hacen miles y miles de ordenadores ahora bien hay un problema pues tenemos que la blockchain es una red de transmisión de valor la primera blockchain es bitcoin bitcoin básicamente es un sustituto al dinero tradicional porque nos permite mover dinero sin depender de bancos entonces para hacer esto el banco es muy importante porque lleva las cuentas es el que anota las transacciones entonces si no queremos depender de una entidad queremos crear un dinero más abierto más público tenemos que hacer que sean todos a la vez llevamos las cuentas entonces todos registramos quien envía que y ya no dependemos de un banco dependemos de de nosotros mismos esta es la gracia ¿cuál es el problema? que ¿quién ordena las transacciones? a ver si seguís conmigo ¿no? hay miles y miles de ordenadores por el mundo estos ordenadores están conectados y tienen una base de datos común donde se apuntan las transacciones esta base de datos se llama blockchain porque son bloques de transacciones vale yo hago una transacción todos los ordenadores validan que está bien y después se anota bien perfecto pero esto es fácil si hay una transacción cada media hora pero si hay mil transacciones cada minuto ¿cómo se ponen de acuerdo todos los ordenadores para decidir qué transacción ponen primero y qué transacción ponen segundo? este es el problema el banco va muy bien porque como solo lo hace él decide él dice mira voy a poner esta primero y después esto ¿por qué? porque lo digo yo pero si no queremos depender de una entidad ¿cómo lo hacemos? ¿cómo conseguimos poner de acuerdo a estos ordenadores repartidos por el mundo? pues aquí viene la magia de la blockchain que son los mineros ¿qué hacen los mineros? los mineros no verifican transacciones las transacciones las validan los ordenadores de la red lo que hacen los mineros es proponen un orden para el próximo bloque es decir yo hago una transacción de A a B todos los ordenadores uno por uno van diciendo si están de acuerdo o no están de acuerdo con la transacción cuando todos están de acuerdo esta transacción se va como a una lista de espera es como bien te han aceptado pero ahora tienes que esperar un segundo ¿y qué hace el minero? el minero coge las transacciones que ya están validadas entonces ¿quién valida las transacciones? los ordenadores el minero lo que hace es las ordena y dice mira yo voy a ordenarlo de la forma A, B, C, D y este es exactamente igual pero podría ser A, C, B, D se parece mucho pero pueden ser bloques distintos ordenan las transacciones ¿no? y después solucionan el problema matemático y quien gana el problema matemático es el responsable en crear el siguiente bloque y todos los ordenadores copian este último bloque por tanto a la pregunta de ¿quién ordena las transacciones? este es el problema ¿cómo nos ponemos de acuerdo? esto lo hace el minero el minero es el que ordena las transacciones y dice al resto de ordenadores de mira, el próximo bloque tendrá este orden y todos lo copian a la vez ¿cómo vamos? ahora en un repaso pero se está entendiendo si los mineros responden una fórmula matemática que esto ya es un poco más complejo no hace falta que nos metamos que es la parte técnica de cómo que responden que solucionan perfectamente vale, vamos bien perfecto veo que estamos entendiendo todo entonces si hacemos un resumen tenemos la blockchain es una nueva tecnología que no es ni buena ni mala es simplemente una nueva revolución es una red de ordenadores igual que internet pero en vez de mover información mueve en valor la primera aplicación obviamente es el dinero pero esto va a cambiar internet finanzas dinero el sector público lo va a cambiar todo igual que lo dice internet internet cuando el primer día que te lo explicaban era puedes crear tu página web y puedes enviar correos nadie te dijo podremos construir un airbnb no, esto fue poco a poco entonces esta idea tan simple es tan simple como la idea de mover información esto es mover valor lo que vamos a conseguir crear en los próximos 10 años está por ver y esta es la gracia esta es la la oportunidad no de formar parte de este de esta industria entonces esto es la blockchain cuando aparece la blockchain en el 2009 cuando Satoshi Nakamoto alguien que no conocemos que está desaparecido que es desconocido creó bitcoin ¿qué es bitcoin? bitcoin es un nuevo dinero el dinero es una base de datos porque los bancos lo que hacen es apuntan quién tiene qué pues bitcoin es una base de datos que en vez de depender de una persona como sería el banco depende de miles de ordenadores por lo tanto ahora tenemos un nuevo dinero que funciona igual que el tradicional pero sin intermediarios porque depende de miles de ordenadores que no que no tienen un propietario son todos igual de importantes es dinero descentralizado entonces ¿vicon qué es? es una red de ordenadores que registra transacciones y estas transacciones se registran en miles de ordenadores a la vez ¿cuál es el problema? de que vale se registran pero ¿quién las ordena? ¿no? porque si nadie manda ¿cómo nos ponemos de acuerdo? si quiero que vaya primero la transacción 1 o la transacción 3 pues aquí viene el minero el minero no es el que verifica transacciones es el que coge transacciones verificadas y propone un orden y el que gana dentro de los mineros pues es el responsable en añadir el nuevo bloque ya que así conseguimos una red de ordenadores súper seguro súper enorme en cuanto a infraestructura que nos permite por primera vez mover valor por el mundo sin ningún tipo de intermediario y esto aunque quizá no lo parezca es de las revoluciones e innovaciones más importantes que hemos tenido en la historia de la humanidad y parece como muy épico pero es así porque si lo pensáis en los últimos 5.000 años de historia desde los romanos siempre ha habido el problema de qué tiene valor y qué no tiene valor siempre tiene que haber una entidad que diga esto vale esto no vale el gobierno la institución el emperador quien sea entonces nunca había existido un dinero que no es de nadie nunca había existido una tecnología que permita a cualquier persona usar dinero y poderlo enviar a cualquier otra sin depender de nadie esto es un gran cambio que con los años cada vez va a ser más obvio y más lógico y creo sinceramente que pasarán 50 años miraremos atrás y veremos el 2009 y la invención de bitcoin como uno de los momentos más importantes de la historia de nuestra sociedad igual que el momento en que se inventó la bombilla el teléfono o internet no internet pues la revolución de la información bitcoin es la revolución del dinero del valor bien vuelvo a repetir la pregunta ¿qué tal vamos? vale veo que me estoy explicando bien entonces que estáis pudiendo seguir todos perfecto vale muy bien entonces ahora que entendemos bitcoin bitcoin fue la primera revolución bitcoin fue la revolución del dinero apareció en el 2009 y durante el 2010 2011 2012 2013 2014 no paró a crecer se expandió como un virus obviamente no es un virus pero creció de una forma muy rápida la gente se empezó a interesar y la red empezó a crecer cada vez había más ordenadores conectados cada vez había más gente y bitcoin pasó de ser una idea y una tontería que no valía nada a convertirse en lo que es hoy un activo mundialmente reconocido super líquido con millones con millones y millones de personas que lo utilizan con un valor total de más de 400 billones de dólares entonces ha sido un gran cambio negar que bitcoin es un éxito es no mirar los números quizá aún es pequeño pero es que empezó siendo nada siendo inexistente siendo una una idea de 4 o 5 personas y de esto ha llegado a ser lo que soy entonces bitcoin es de las tecnologías más exitosas que hemos tenido pues criticarla a veces no tiene tanto sentido si miramos un poco objetivamente su evolución pero eso fue la revolución del dinero en el 2014 un chico llamado Vitalik Buterin tuvo una idea y esto ya os aviso que es un poco más complejo que la idea fue esto es fascinante pero podemos llevar esta tecnología esta tecnología llamada blockchain que nos permite saltar el intermediario para crear aplicaciones más justas este fue el razonamiento ¿qué significa esto? os pongo un ejemplo bitcoin nos permite cargarnos el banco el banco no es malo pero nos permite usar una tecnología que nos bueno sin intermediarios a día de hoy todas las aplicaciones que usamos en nuestro día a día desde instagram whatsapp youtube facebook amazon son aplicaciones que todo el mundo usa pero que dependen de una empresa todos los datos se los queda una empresa si la empresa dice ahora instagram se tiene que pagar y tu negocio se basa en instagram tú pagas porque tu futuro está en manos de otro esto es lo que pasa en internet si yo me dedico a colgar fotos en instagram soy un influencer tengo muchos seguidores y me borran la cuenta otra persona otra empresa tiene el poder de decidir sobre qué va a pasar con mi negocio con mi futuro con mi vida al final entonces ethereum que es la segunda criptomoneda más importante no tiene nada que ver con bitcoin ethereum fue una idea que apareció en 2014 con la idea de podemos usar esta tecnología para crear nuevo tipo de aplicaciones igual que hoy en día teníamos las apps pues que podamos crear las daps aplicaciones descentralizadas un instagram donde no haya una empresa que controle todos los datos detrás sino que sea una empresa descentralizada que no dependa de nadie que sea un programa que funciona solo igual que bitcoin es dinero que funciona solo no hay bancos centrales ni bancos comerciales ni gobiernos y funciona bien podemos crear aplicaciones que sin ayuda de ninguna empresa y ningún control funcionen bien y esto es web3 básicamente ethereum es la base de la revolución de internet y de las finanzas de internet se llama web3 nueva era y de las finanzas se llama defi finanzas descentralizadas y en que consiste pues en la creación de smart contracts es decir programas almacenados en la blockchain que nos permiten crear nuevas aplicaciones por tanto conseguimos crear aplicaciones mejoradas aplicaciones que son de forma nativa resistentes a la censura porque no dependen de nadie son descentralizadas y que pueden mover valor pueden mover dinero y cero nos permite crear aplicaciones capaces de gestionar pues apuestas deportivas sin una empresa en medio inversiones sin una empresa en medio activos sin una empresa en medio finanzas sin una empresa en medio entonces esto es quizá más complejo porque esto es completamente nuevo esto es como bitcoin podemos llegar a entenderlo porque más o menos es dinero pero ethereum es una idea revolucionaria es el nuevo internet así de simple es la base de lo que en los próximos años va a ser el motor de cambio más importante de nuestras vidas mucho más que cualquier otra tecnología que inteligencia artificial que robótica que IoT que todo lo que podamos hablar ethereum web3 defy va a crear una ola de aplicaciones e innovaciones que va a ser una auténtica revolución ¿y en qué consiste? pues ethereum es lo mismo que bitcoin es una blockchain muchos ordenadores con una base de datos común que se va actualizando nuevos bloques gracias a los mineros o validadores igual que bitcoin aquí es todo igual la única diferencia es que en esta base de datos bitcoin solo registra líneas rojas ¿qué son las líneas rojas? transacciones en cambio cuando hablamos de ethereum también podemos guardar en esta base de datos esto más verde que son programas programas llamados smart contracts ¿por qué se llaman smart contracts? porque se decidió así pero no son ni smart ni son contracts son programas normales pero en vez de estar en un ordenador controlado por una empresa están en miles de ordenadores a la vez y esto nos permite crear las bases del futuro entonces para hacer un resumen de lo que hemos visto hoy porque es una sesión importante a pasar de ser breve tenemos una nueva tecnología llamada blockchain que básicamente es la base para el nuevo internet del valor una tecnología que va a hacer que muchas industrias cambien porque nos permite hacer algo muy simple mover valor sin intermediarios valor de todo tipo desde acciones a dinero a patentes a propiedad a derechos a datos a activos digitales nfts de todo la blockchain llega porque una persona llamada Satoshi Nakamoto inventa bitcoin con la idea de revolucionar el dinero crear una alternativa crear un tipo de dinero que no dependa de nadie y eso es bitcoin la revolución del dinero al cabo de cuatro años una persona llamada Vitalik Buterin un genio de 19 años que había nacido con bitcoin prácticamente llevaba ya más de cuatro años conectado al ecosistema tuvo la idea de ¿y si en bitcoin creamos aplicaciones encima? ¿y si usamos la tecnología de bitcoin para crear un B365? una página web que permita apostar pero sin empresas sin que nadie sin que tengas de sin que tengas que confiar en una empresa centralizada para hacer o usar una aplicación y eso fue el nacimiento de ethereum ethereum es lo más complejo de entender si hay dudas es más que normal pero al menos tenéis una visión de el potencial de todo esto y ethereum es la base de la revolución de internet web3 y la revolución financiera define y cuando hablamos de los nfts los metaversos las daos que son organizaciones autónomas descentralizadas es decir empresas que donde todo se vota donde no hay un presidente un CEO son organizaciones autónomas descentralizadas ¿no? finanzas gaming infraestructura redes sociales descentralizadas todo esto son aplicaciones que se crean dentro de ethereum o de otras plataformas entonces cuando hablamos de blockchain blockchain es básicamente esto no hay más es una tecnología que aparece con bitcoin es la revolución del dinero tenemos otras aplicaciones otras otros proyectos que son como ethereum que nos permiten crear aplicaciones que es el motor donde vamos a tener la revolución de internet y de defy y todo lo que escucháis en vuestro día a día de nfts de daos de metaversos de todo esto son aplicaciones dentro de estas nuevas blockchains que nos permiten crear aplicaciones son bueno son ejemplos industrias del internet 3.0 la nueva era de internet pues va a tener nfts metaversos videojuegos completamente revolucionarios infraestructuras redes sociales nuevas y esto es gracias a los smart contracts y las plataformas de smart contracts y esto ha sido un intento de 45 minutos daros una visión muy amplia pero también bastante profunda de que es una blockchain que ahora vemos que es una base de datos en muchos ordenadores esto es una blockchain no hay más que la blockchain nos va a permitir revolucionar el dinero esto es bitcoin ¿no? en esta base de datos registramos transacciones y esto es un nuevo dinero y que además va a ser la base para cambiar internet y las finanzas dentro de muchas otras cosas muchas otras cosas y esto es gracias a las plataformas de smart contracts como ethereum que es la segunda generación después de bitcoin que aparece en el 2015 podríamos decir y dicho esto pues nada yo os paso el turno a vosotros que tengáis pues unos 10 bueno el tiempo que necesitemos que Alejandro nos deje para estar aquí para hacer preguntas cosas que os hayan quedado pendientes veo que en cuanto a si Arnaldo tenemos tenemos dos preguntas Vanessa Chacon ha preguntado ¿qué uso le podemos dar en tema inmobiliario compra y venta o alquileres vacacionales? me imagino que se referirá a los contratos ¿no? a qué cosas se pueden hacer ahí bueno no solo contratos también pagos entradas salidas no sé claro en cuanto a pagos tienes un nuevo dinero puedes aceptar euros pero también puedes aceptar criptomonedas pero a nivel de ethereum cuando ya hablamos de qué aplicaciones nuevas podemos crear para el tema inmobiliario para las compraventas para los alquileres vacacionales esto es la tokenización os adelanto algo pero esto lo veremos mañana básicamente es digitalizar el activo no ahora mismo si querés alquilar un bueno un departamento hay un departamento un apartamento vacacional pues el proceso es bastante lento no tienes que si yo reservo todo es centralizado imagina que la reserva fuera un activo digital pero ahora costará de imaginar porque mañana lo haremos un poco mejor pero va a ser un reto porque esto es esto es bueno ser pioneros en cuanto a esta tecnología porque es una vez lo entiendes es muy simple el problema es entenderlo inicialmente pero pongámoslo con una compraventa quizás más fácil ahora mismo la compraventa depende de intermediarios depende del registro público depende de un papel que es una escritura que tú tienes que presentar para demostrar que ese piso es tuyo no tendría sentido que la escritura fuera digital que yo tuviera un activo digital que demuestra que yo soy el propietario claro internet no nos sirve porque todo el mundo podría hacer copiar pegar de mi piso necesitamos una blockchain entonces que representaría que yo soy el propietario de mi piso un token una criptomoneda yo tendría una criptomoneda que sería única que solamente tendría yo que demuestra este piso es mío que ventajas tengo la puedo vender al momento la puedo puedo vender una parte puedo enviar la propiedad en 15 segundos puedo prestar ese piso para que alguien lo use como aval como hipoteca puedo hacer mil cosas entonces básicamente me permite digitalizar los activos tradicionales y en primer lugar hacer todo más eficiente en segundo lugar crear modelos de negocio nuevos completamente revolucionarios que sinceramente muchos aún no hemos llegado a ellos esto no es que está todo inventado bueno la gente está empezando a familiarizarse con esta tecnología y cada día salen nuevas ideas y nuevos emprendedores y eso es un poco la gracia entonces a esta pregunta respondería esto pero bueno igualmente mañana será el día donde lo trataremos con más cariño y cuidado vamos a por la siguiente pregunta que tenemos bueno Vanessa dice gracias por formular la pregunta y gracias por la respuesta ok o sea que nos da las gracias Alberto nos pregunta Alberto nos pregunta que qué son los nodos cierto esto quizá yo me he colado no utilizando una palabra que es algo técnica un nodo es un ordenador o un dispositivo utilizamos la palabra nodo para no no decir porque claro un dispositivo puede ser un ordenador un móvil una torre sin pantalla un mini ordenador así de pequeño que no tiene ni pantalla ni entonces un nodo es cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a una red blockchain desde un móvil un ordenador un una raspberry una torre lo que sea entonces para juntar todos estos dos tipos de posibles dispositivos los llamamos nodos bueno nos queda nos queda un ratito nos queda ahí un tiempo todavía hemos sido ha sido muy concreto muy preciso o sea que tenemos tiempo de tal manera que puedes aprovechar y ampliar alguno de los alguno de los puntos que hayas tocado a lo largo de la a lo largo de la formación mientras que se van animando a hacer todas esas preguntas que seguro que tienen el tintero y que chicos hay que aprovechar este es el momento porque no hay cámara no hay timidez adelante y seguimos seguimos en la conversación si yo he intentado ser ceñirme a los tiempos para aportar pues la máxima claridad en el tiempo para que no sea demasiado complicado de procesar pero aprovechando que nos quedan algunos minutos si tenéis algún tema que digáis mira a mí me gustaría profundizar más en la parte web 3 pues yo me ceñiré un poco más en vuestros comentarios si no voy a profundizar en lo que lo que yo creo que os puede también aportar así que bueno mientras vaya avanzando también haré un poco de atención al chat por si alguien propone algún tema específico o así entonces quizá de lo que hemos hay una pregunta dice perdonad perdonad no hay una pregunta que dice son todos los ordenadores que están conectados nodos si están conectados a una red blockchain sí los podemos llamar nodos reciben este nombre y están bien denominados así vale no sé si hay alguna pregunta más por aquí parece que no vale bueno yo sí aprovechando los minutos que nos quedan a ver de lo que hemos visto hemos intentado ver pues desde una perspectiva bastante a alto nivel ¿no? ¿qué es blockchain? hay una revolución del dinero que sería bitcoin sin profundizar en por qué es una revolución del dinero hemos visto una revolución de internet y financiera gracias a ethereum es decir es una blockchain donde podemos crear programas que nos permiten crear un nuevo tipo de aplicaciones que en el fondo vosotros daréis cuenta cuando pase el tiempo que son aplicaciones una página web igual que cualquier otra pero ahora resulta que utiliza por debajo una tecnología distinta y tú quizá ni te vas a enterar ¿no? y ahora quizá me gustaría profundizar en el tema de bitcoin y el dinero porque es la base ¿no? ethereum quizá es más fascinante pero hasta que no entendemos muy bien bitcoin cuesta más entender lo que viene después así que antes de ello veo que hay una una duda Alejandro que es de sí aquí hay una duda nueva de Alberto dice entonces los nodos los usan los mineros ¿verdad? claro hay dos tipos de nodo cualquier ordenador conectado a una blockchain es un nodo lo que pasa es que hay nodos baleadores y nodos mineros un nodo baleador sería el nodo que hemos visto que simplemente revisa que la transacción está bien el nodo minero es el que ordena las transacciones entonces cualquier dispositivo conectado a la blockchain es un nodo lo que pasa que en función del rol que tenga pues se llamará nodo minero o nodo normal nodo baleador esa es la diferencia el minero es el único que gasta y consume energía porque es el que tiene que responder o solucionar un problema matemático los otros no consumen altas cantidades de energía de hecho no cuesta nada tener un nodo baleador bien no sé si lo vamos a ver mañana pero se me ocurre cómo no sé vamos a adelantarnos en el futuro estamos en Cáceres y de repente una peluquería quiere cobrar en bitcoin eso es mencionar es mentar al diablo o es posible hoy en día es posible el único reto que hay es es el reto de adopción que igual que pasó con internet el cripto crece muy rápido a pesar de que desde fuera pueda parecer que es demasiado complicado a la gente no lo entenderá el tiempo que lleva bitcoin existiendo comparado con el tiempo que llevaba internet en ese momento entonces a día de hoy cripto lleva 12 años desde el nacimiento de bitcoin cuando internet llevaba 12 años aún no habíamos llegado ni en el 2000 en número de usuarios hay mucha más gente conectada a cripto después de 12 años de la que había conectado a internet después de 12 años entonces en el fondo internet es la tecnología blockchain es la tecnología que más rápido crece de la historia claro también hay que decir que es gracias a internet porque como internet ya existe pues es más rápido pero eso no quita la otra cosa el tema es que si comparamos tecnologías y velocidad de adopción la tecnología que más rápido se está adoptando en la historia más que el teléfono más que el fax más que cualquier otra que la bombilla es blockchain entonces sí que hay un reto de adopción pero en el fondo es una tecnología muy sencilla una vez la entiendes y te formas y quizás será un nicho donde poca gente te paga en bitcoin o poca gente pero abres las puertas a un nuevo mercado a un potencial cliente que antes no te habría usado quizás turistas que llegan de otro país con otra moneda que quieren usar bitcoin quieren usar una moneda que no necesiten cambiar no quieren cambiar de dólares a euros quieren pagar con algo que sea internacional pues que en tu página web puedas anunciar mira que puedes pagar en bitcoin también puedes pagar en euros no cambia nada y después esos bitcoins los puedes guardar los puedes vender a euros y pasarlo al banco así que es abrir nuevas puertas y nunca está de menos pues permitir a la gente pagar con lo que quiera tú al final después coges los bitcoins y los pasas a euros a dólares o a lo que tú quieras o lo dejas en bitcoin si también te interesa vale tenemos dos preguntas que yo creo que ya se han respondido pero yo te las hago te las formulo dice la primera pregunta es bitcoin es un programa la segunda pregunta es ¿qué deben tener los nodos? entonces ahí hay dos preguntas que han formulado y yo te las hago y ahora veía la segunda es interesante realmente toco un punto un punto interesante entonces la primera bitcoin es un programa sí es un programa es una base de datos distribuida en muchos ordenadores pero el vehículo que hace que esto sea posible es el programa de bitcoin el programa de bitcoin se llama bitcoin core es público es todo el mundo lo puede usar se llama open source o código abierto porque es bueno todo el mundo puede ver cómo está diseñado todo el mundo puede contribuir y decir hey yo haría esto así y bueno es como linux claro esto es un poco técnico pero linux es un sistema operativo que no es de ninguna empresa no es de microsoft como windows o no es de apple como ios es un sistema operativo público pues bitcoin es un programa para mover valor público es dinero público sí es como un dinero que no depende de nadie es un poco la magia y la segunda pregunta ¿qué debería tener un nodo para ser un nodo? claro cuando yo tengo un wallet un wallet es un monedero virtual puede ser una aplicación puede ser una tipo una aplicación en el móvil que yo tengo mi wallet y ahí tengo algo de bitcoin ¿significa que soy un nodo? entonces por tener un wallet ¿soy un nodo? no un nodo es un ordenador que se descarga la blockchain un wallet yo podría tener un wallet y ser un participante de la red pero cuando haga la transacción voy a enviar una notificación al nodo más cerca y el nodo la va a distribuir al resto de ordenadores entonces la infraestructura principal son los nodos el wallet es para que todo el mundo pueda también usar bitcoin pero tener un wallet no te hace un nodo pero no tener un nodo no significa que no puedas usar la blockchain para nada a través de un wallet pues no hay problema pero aquí como veis ya nos estamos poniendo en temas un poco más técnicos que quizá ahora son también importantes porque la tecnología es tan inicial que te obliga pues a formarte un poco más pero esto también tiene una ventaja muy grande que muy poca gente realmente domina esta tecnología y cuanto más indagas te das cuenta que las puertas que se te pueden abrir tanto a nivel profesional a nivel de oportunidades de negocio o oportunidades de inversión o simplemente el hecho de estar más preparado más formado son espectaculares así que también va bien que podamos profundizar en temas algo más técnicos a pesar que puedan ser un poco más complicados inicialmente Vanessa nos hace una pregunta ahí bueno unas cuantas yo creo que ha dicho es el momento venga podemos entonces crear aplicaciones en la blockchain para temas inmobiliarios y después crear el token sí os pongo un ejemplo ¿no? esto es un caso real ya veréis que mañana podremos profundizar en esto y creo que si si venís del sector inmobiliario será muy simple de entender porque ya es algo que ya se hace pero no de esta forma quizás si no venís de ese sector pues algo nuevo pero imagina que tenéis un terreno y queréis hacer una promoción inmobiliaria entonces tenéis un business plan un plan de negocio ¿no? y parece ser que la construcción va a costar dos millones de euros y los beneficios van a ser tres millones ¿no? entonces tú has hecho los cálculos cuánto van a a valer cada piso cuántos pisos van a haber entonces tu modelo de negocio los gastos todo te cuesta dos millones ganas tres un millón en beneficios claro si tienes dos millones está genial porque los pones tú y listo también puede ser que digas no quiero jugármela solo yo quiero que más gente pueda participar ganaré menos pero si va mal también perderé menos es una opción quizá vas al banco y te lo presta el banco pero puede ser que el banco solamente te preste una parte o no te preste nada porque no confía en tu modelo puede ser muchas cosas ¿no? entonces ¿qué nos permitiría la blockchain? democratizar la posibilidad de inversión a cualquier persona ¿cómo sería esto? yo creo 10.000 monedas 10.000 criptomonedas y digo cada criptomoneda representa pues es una representación del 50% de los beneficios de esta promoción inmobiliaria entonces de los 3 millones 1,5 millones están representados con esta criptomoneda entonces si hay pongamos 100 100 100 monedas 100 criptomonedas y yo tengo una yo tengo el 1% del 50% de los beneficios ¿me estáis siguiendo? no yo lo que digo es vale 2 millones voy a ganar 3 entonces digo vale de los 3 millones el 50% de lo que voy a ganar 1,5 lo voy a representar con 100 criptomonedas entonces si tú tienes una te pertoca el 1% de los 1,5 millones si tienes 100 te pertoca todo ¿y cómo puedes comprar estas criptomonedas? pues pagas por ellas entonces tú usas estas criptomonedas que representan los futuros beneficios para levantar el capital para poder hacer la construcción entonces tú venderás las criptomonedas a quien quieras a cualquier persona te pueden poner 100 euros 10 euros 100 1000 10.000 100.000 cada uno pondrá lo que tenga y lo que pueda contribuir con eso levantarás el capital de 2 millones harás la infraestructura tú te quedarás con la mitad y la otra mitad irá a los inversores entonces esta aplicación financiera gracias a blockchain permite democratizar el acceso a las inversiones inmobiliarias ahora mismo este tipo de oportunidades están solamente cerradas grandes bueno gente con mucho capital necesitas 2 millones pues buscas 3 personas con mucho dinero pero la gran mayoría de personas que quizá puede contribuir 200 euros 500 que quiere invertir que quiere hacer crecer su dinero no tiene acceso a oportunidades de inversión blockchain lo cambia entonces como veis permite mover valor de forma fluida que me ha permitido blockchain aquí pues distribuir los beneficios de una promoción inmobiliaria sin intermediarios sin costes sin papeleo he creado una criptomoneda tu la compras la tienes yo te envío dinero a tu wallet porque si tu tienes esa moneda yo puedo saber cual es tu wallet entonces te envío los beneficios y esta pequeña aplicación ha revolucionado la industria inmobiliaria y la industria cualquier tipo de cosa que se pueda financiar de forma conjunta da más seguridad al constructor porque no tiene que asumir todo el riesgo abre puertas a pequeños inversores y básicamente promueve más el crecimiento porque se crea una colaboración de valor una colaboración a la hora de emprender lo cual antes no era posible a ver si espero que os haya ayudado a entenderlo un poco mejor si parece parece que hemos que hemos cogido ahí la la carrería voy a seguir haciéndote preguntas para aprovechar Vanessa dice que sí que 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 perfecta explicación dice Mike también muy bien dice Alejandro oportunidad para todos siguiente pregunta para que paguen con bitcoin tendría entonces que tener que por ejemplo esa peluquería una tap no hace falta en este caso como es solamente un pago solamente con tu wallet alguien te dice quiero pagar en que tu moneda pues tú vas a tu wallet y dices recibir pago y que él te pague pues en tu QR no hace falta crear algo complejo las dApps solamente se usan cuando son necesarias muchas veces por ejemplo esta app que hemos hecho para la tokenización realmente tampoco hay una app hemos usado la blockchain para crear moneditas ¿no? 100 moneditas que representan pero no es una aplicación compleja no hemos creado nada entonces depende de cuál sea el objetivo final necesitará una app compleja o no hay una pregunta aquí Arnau que puede ser interesante porque puede ser una confusión habitual ¿no? dice ¿nosotros contribuimos como un nodo al tener un wallet? esto es lo que hemos comentado antes que no es necesario ser un nodo significa que te has descargado toda la blockchain es decir que en tu ordenador hay la copia de todos los bloques y de todas las transacciones que ha habido desde el principio no ocupa mucho yo os aviso ocupa como 250 gigabytes como es bastante pero yo aquí tengo un disco duro aquí hay 1500 gigabytes y no sé si se ve pero ocupa nada entonces toda la información de bitcoin ocuparía ni un tercio de esto ni un cuarto quizá una sexta parte entonces es pesado pero tampoco tanto y eso es un nodo si tú tienes un wallet en tu móvil y no tienes descargada toda la blockchain pues simplemente eres un wallet eres un participante de la red pero no eres un nodo bueno ahora viene la pregunta del millón que es Ana García dice ¿cuántos ordenadores hacen falta para hacer una blockchain y cuántos mineros son necesarios para ordenarlo? qué pregunta más interesante porque aquí viene la gracia es buena es buena aquí viene la gracia de entender qué tiene valor y qué no tiene valor una blockchain puede ser puede haber dos nodos eso es lo que hay que vigilar porque claro aparece una grande empresa que no quiere perder el control de lo que está haciendo porque no es que pierda el control sino usar algo que es 100% público quizá una empresa no quiere hacer 100% público todo ya hay soluciones privadas pero en ese caso quizá quiere hacer una blockchain privada una blockchain de tres ordenadores claro eso también es una blockchain en mi opinión cuantos más ordenadores más fiable y más potente es la blockchain porque te asegura pues el objetivo final de una blockchain que tú puedes estar tranquilo que nadie puede cambiar las normas claro si es una blockchain con tres ordenadores y los controla la misma empresa mucha fiabilidad que las cosas no van a cambiar no tienes entonces bueno es una buena pregunta porque aquí es lo que marca la diferencia entre una blockchain potente como el caso de Bitcoin que tiene miles y miles y miles y miles o un proyecto como pues Alastria por ejemplo es una blockchain más o menos privada en el sector español que son varias empresas está Iberdrola está Repsol está algunas más ahora no tengo clara la lista y es una blockchain privada tiene otros casos de uso por ejemplo quizá el el DNI podría ir a una blockchain del estado pero obviamente sería una blockchain algo más controlada no sería como Bitcoin que es completamente abierta entonces por eso os digo que es un mundo y depende de que busques si buscas crear dinero pues te interesa que sea muy descentralizado si buscas crear algo para hacer más eficiente el sector público pues quizá no hace falta y permites al gobierno que con 10 nodos pues agilizar todo el proceso de multas que la multa no te llegue al cabo de 3 meses que te llegue al momento ¿no? a ti al cabo de te piña un radar en 5 minutos tienes la aplicación en el móvil esto sería esto no pasa ¿no? entonces hay tipos de blockchain en función de ¿qué quieres qué quieres hacer? Arnau hay otra pregunta interesante dice Alberto Huitos dice tengo un proyecto relacionado con la automoción recambio recondicionado ¿habría cabida en el ecosistema para mi proyecto? la verdad es que sí sí a través de varias posibilidades yo diría que la primera tiene que ver con trazabilidad ¿no? que esto lo veremos mañana hablemos de todo el estado vale ahora más o menos veo que es bitcoin tengo una idea más o menos fiable de cuál es el valor ¿cómo lo llevo en la empresa? pues hablaremos de trazabilidad de aplicaciones descentralizadas de tokenización y de la economía del token entonces esto lo trataremos mañana pero podrías asegurar pues la fiabilidad de tus recambios ¿no? podrías asegurar este recambio es bueno porque te puedo demostrar que desde el día que se creó ha sufrido estas cosas sea bueno o sea malo pero es transparente no te puedo engañar entonces sería mucho más fiable y esto se puede hacer con blockchain también mira Alexis francés dice no entiendo cómo se puede pagar con bitcoin cuando es tan volátil y dependiendo del mercado tienes más o menos valor en cada momento hay una afirmación pregunta yo creo que su inquietud además tengo el juicio de que es una inquietud común ¿no? ¿cómo podría responder en ese caso? es decir me pagan con un bitcoin y voy a cambiarlo 10 minutos más tarde y cobro el doble ¿cómo se plantean? lo primero que hay que entender es que la volatilidad no es mala es normal es algo que cuando tienes un activo que tiene una base unos fundamentos tan interesantes pues esto promueve que la gente tenga mucho interés y quiere que la tecnología funcione ya no tiene la paciencia de que las cosas llevan tiempo que va a crecer a su debido tiempo entonces esto promueve la infracción no la especulación entonces hace que bitcoin como es algo muy pequeño con entrada de gran capital puede subir mucho y puede caer mucho esto es bueno porque porque ayuda a que bitcoin crezca muy rápido claro pero por el camino tenemos que ser conscientes que los años iniciales de esta tecnología van a ser más volátiles igual que internet o igual que el sector financiero cuando se creó es normal cuando algo es muy pequeño cuando a la vez que crece se va estabilizando entonces ¿por qué debería la gente pagar con bitcoin? hay gente que confía en esta tecnología y está dispuesto a asumir la volatilidad y le da igual en tu caso como vendedor que recibe los bitcoins no hace falta que los mantengas tú cobras 10 euros ¿no? 10 euros ahora son un bitcoin y mañana son 0,1 me lo invento a ti te da igual tú te pagan 10 euros lo recibes y se lo vendes entonces da igual si eran 0,1 o 0,001 o lo que sea la cuestión es que tú has recibido tus 10 euros entonces el que asume el riesgo es la persona que confía en esta tecnología a largo plazo y está dispuesta a vivir la volatilidad también hay la opción de dejarlo en euros pues comprar bitcoin solamente cuando compras cosas o cuando recibes venderlo entonces bueno esto es una característica de bitcoin que que con el tiempo se va a ir va a ir desapareciendo pero también va a desaparecer pues el potencial beneficio de la gente que invierte porque la volatilidad también es lo bueno que tiene te permite para explicarlo quizá en una frase sería la volatilidad es el precio que pagas por los grandes rendimientos ¿no? si no entendemos la industria y no estamos preparados para esta volatilidad pues mejor que usemos cripto como como una herramienta no como objeto de inversión en este caso esta tienda recibir bitcoins y venderlos lo has usado como método de pago pero no no estás invirtiendo ni apostando en bitcoin lo usas como medio de pago muy bien otra pregunta también habitual ¿no? que además nos hacen todas las preguntas del millón la verdad es que están muy bien las preguntas que están haciendo dice ¿cómo saber que un app o un proyecto es confiable? anda aquí es como buenas preguntas ¿eh Raúl? sí tenemos buena audiencia hoy lo compararía con la idea de ¿cómo sabes si una empresa es confiable es buena o no? pues aquí tienes un experto una persona que sabe analizar pues su balance su solvencia su situación actual el equipo directivo su estrategia su modelo de negocio su propuesta de valor pues es lo mismo al final cuando hablas de un proyecto cripto no es nada más que una idea ¿no? una propuesta de valor que el equipo cree en ello y van a trabajar muy duro para aportar valor quizá no lo consiguen quizá sí entonces ¿cómo sabes si es confiable o no es confiable? formándote bien para saber valorar qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene tanto valor después cuando hablamos de confiable para diferenciar si es una estafa o no es una estafa esto igual necesita mínima formación pero esto es muy muy sencillo normalmente cuando hay cosas raras pues fuera lo difícil es saber si este proyecto o este ¿cuál de los dos va a ganar? pues aquí requiere quizá más conocimiento para poder analizar pues qué hace esta aplicación cómo lo hace qué tendencia qué estrategia usan y aquí es como pues como valorar una empresa no es nada complicado en el fondo pero necesitas pasar las horas pues correspondientes de aprender aquello que necesitas saber para poder valorar un proyecto así que bueno no tiene mucho secreto no podemos porque es es así de simple ¿no? entender qué tiene valor y que no tiene tanto valor a la antesala de mañana para que la gente pueda saber qué va a tener en la clase de mañana y por qué debería de asistir mañana si han estado interesados en lo de hoy a mí mañana me parece una sesión espectacular porque vamos a ir más a cómo lo llevas en tu día a día al final hoy hemos puesto las bases para comprender qué es Bitcoin qué es Cripto cómo funciona y podernos situar y mañana el objetivo es que lo podamos tratar más con estas preguntas que habéis hecho al final de cómo lo llevo a mi proyecto cómo cobro cómo lo uso qué puedo sacar yo como empresario como emprendedor como una persona que se dedica pues tener una actividad económica qué puedo qué puedo ganar usando esta tecnología y vamos a ir pues punto por punto de posibles aplicaciones así que lo que vais a sacar vais a salir de ahí de la sesión de mañana no solamente entendiendo la tecnología como hemos hecho hoy sino sabiendo mucho mejor cómo llevarlo a cabo y por qué tiene sentido en vuestra industria entonces qué ventaja competitiva os puede traer frente a vuestros competidores empezar a usar esa tecnología qué riesgos tiene qué potencial tiene y si es el momento o no si vale la pena esperar entonces más criterio para no perderos la oportunidad de emprender y de innovar con esta tecnología y ganar esto el océano azul que es un ecosistema deseado por todos los empresarios bueno pues la verdad es que ha sido un placer sobre todo las preguntas han sido desafiantes son preguntas a mí me han parecido preguntas honestas y preguntas muy pertinentes desde el punto de vista de cuál es la incertidumbre que rodea toda esta conversación sobre todo si nos referimos a bueno pues a los medios de comunicación que en el momento en el que se vuelva a ver este vídeo pues lo puedes descontextualizar y puede ser es una formación básica que da igual en el momento en el que esté lo que sucede es que en el momento en el que estamos con esta clase como que el mundo cripto está ahí entre que si terminan de alumbrarse distintos proyectos gubernamentales en torno a las criptomonedas y terminando de cerrar otros y como que se está ordenando todo y parece que está un poco revuelto si veremos como acaba pero bueno las señales son que cada vez están más interesados más involucrados y parece ser que bueno que también se están posicionando también los gobiernos y bancos entonces que realmente es que hay bastante valor y que sus acciones hablan más que sus palabras porque al final ellos están detrás también están invirtiendo están innovando investigando y eso dice más que todas las opiniones que puedan salir y bueno citas descontextualizadas que a veces se usan para definir una tecnología que en el fondo no tiene nada malo es todo bueno si entendemos que es lo que aporta que es más eficiencia y más valor claro de hecho fíjate como el proyecto Farotip lo que trata es de eso de aportar de aportar luz de aportar formación y de aportar distintas distintas maneras de salir adelante desde el ámbito empresarial o desde las pequeñas pymes utilizando todo este todo este nuevo todo este nuevo mundo y todas estas oportunidades digitales que están ahí encima de la mesa y que entiendo que es un buen momento de conversarlo y abordarlo desde distintos puntos de vista ¿no? Sí, totalmente Bueno, pues por mi parte nada más Vanessa te recuerda que te tienes que preparar la tarea para mañana que está esperando temas inmobiliarios Mañana lo tendremos listo y hablaremos de ello Mañana no se nos preocupen que lo veremos con detalle A todos los demás gracias por por haber asistido gracias por vuestras preguntas gracias por estar ahí os esperamos mañana habéis visto que somos puntuales que no hay esperamos unos minutillos muy breves muy breves para que la gente pueda conectarse o sea que agradeceros la puntualidad a todos los que habéis asistido Arnau agradecerte el ceñirte a los tiempos que no siempre es habitual cuando a un ponente le dices ya puedes empezar empieza pum 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 y hay que ir recortándole oye 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 que la gente tiene citas ¿no? hemos sido puntuales como prometimos son exactamente 27 nos quedan 3 minutos para cumplir la para cumplir la promesa no hay más preguntas como consecuencia lo que no vamos a hacer es entretener a la gente si te parece Arnau lo que vamos a hacer es dar por terminado ya el dar por terminado el evento e invocar a la gente a que mañana todavía está la inscripción abierta si tienen que convencer a esa peluquería que la estamos esperando mañana todavía puede inscribirse todavía puede puede asistir muy bien pues Alejandro muchas gracias espero que bueno todos los que nos estáis escuchando lo hayáis disfrutado y nos vemos mañana con más y con más aporte a la parte más empresarial que creo que es un punto de vista también muy interesante perfecto nos vemos mañana a todos gracias y seguimos muy bien gracias esta mañana vamos a ver vamos a ver